Gloria a Dios, Aleluya, alma mía, alma mía, daba Jehová, Gloria a Dios, Santo, 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 Gloria a Dios, te invitamos Espíritu Santo de Dios para que tú le hables a tu pueblo y a los que han de venir a los caminos tuyos. Gloria a Dios, Santo, Señor, yo te pido que tú tomes control, Padre Santo, de este programa y lo dedico a ti, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, oh anda Espíritu Santo, anda, anda Espíritu Santo, anda, anda Espíritu Santo, anda. Yo te pido, Padre Santo, que tú, Padre Santo, le hables, Padre Santo, a las almas con tu voz audible, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ahora mismo yo te pido que tú lo hagas ahora mismo, Padre Santo, porque tú eres un Dios de poder. Y con fe, Padre Santo, esta oración te puede agradar, Santo, 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 Gloria a Dios, te alabamos, te glorificamos, Padre Hijo Espíritu Santo de Dios. Oh, Jesucristo, Padre Santo, yo te pido que tú nos cubres con tu sangre, porque tu sangre tiene poder y tiene vida, Padre Santo, dame, Padre Santo, de beber de tu sangre, Señor. Gloria a Dios, Santo, 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 Jehová, oh, Gloria a Dios, Padre Santo, dame un espíritu de comunión, Padre Santo, que no perdemos comunión de ti. Glorificate, Señor, como tú siempre lo haces, Padre Santo, porque tú eres el que va a hablar. No soy yo, Padre Santo, yo me hago ausente, Padre Santo, Padre Santo, y que el mundo, Padre Santo, vea tu rostro y no el mío. Gloria a Dios, Santo, Señor, glorificate, Señor, Santo, 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 oh, Gloria a Dios, alma mía, alma mía, alaba Jehová, alma mía, alma mía, alaba Jehová, y bendice su Santo Espíritu. Oh, Gloria a Dios, Santo, oh, Padre Santo, Gloria a Dios, yo te pido, Padre Santo, que tú te glorifique, Padre Santo, en una manera especial. Gloria a Dios, Santo, Padre Santo, yo te pido, Padre Santo, de los que dejaron los caminos tuyos, Padre Santo, que ellos vuelvan para atrás, Padre Santo, para que ellos escapen, Padre Santo, la ira venidera, Padre Santo, Gloria a Dios, Aleluya, Señor, Gloria a Dios, Santo, 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 Espíritu Santo de Dios, Gloria a Dios, Santo, gloria a Dios, Santo, oh, admirable consejero, conseja mi vida, Santo, alfarero, alfarero, rompeme y alma de nuevo, Santo, 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 gloria a Dios, Oh, esperanza de Israel, Padre Santo, en ti, ponemos nuestra mirada, Gloria a Dios, Santo, 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 oh, gloria a Dios, Aleluya, Señor, glorificate, Señor, oh, Padre Santo, porque tú te mueves la alabanza, en la alabanza pasa un milagro, Padre Santo, oh, gloria a Dios, aquí estamos preparando el aviente, Padre Santo, para la gloria tuya, Padre Santo, santificándonos, Padre Santo, ante la presencia tuya, para alabar y glorificar tu santo nombre, Padre Santo, con voluntad, Padre Santo, gloria a Dios, Santo, oh, gloria a Dios, generosamente, glorificando su santo nombre, oh, Padre Santo, porque en el cielo, Padre Santo, tu nombre es glorificado, Padre Santo, y los cielos, y los cielos de los cielos no puede contener tu gloria, Santo, pero por tu gran misericordia, Padre Santo, estamos vivos, estamos de pie, Padre Santo, gracias por tu amor, Santo, 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 gracias por morir por nosotros, Jesucristo, gracias, 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 Señor, por morir por nosotros, oh, gloria a Dios, si no fuera por ti, Padre Santo, tuvimos, el mundo entero estuviera en el infierno, Padre Santo, porque ya está el mundo como Sodoma y Gomora, gracias, Señor, gloria a Dios, gracias, Padre Santo, por sacarme, Padre Santo, oh, Padre Santo, del camino, del camino, del camino, Padre Santo, de la perdición, y ahora estoy en el camino angosto, Padre Santo, caminando hacia la luz admirable, gloria a Dios, Dios, aleluya, Dios fuerte, gloria a Dios, tu eres fuerte, Jesús, Santo, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, primero de Juan, capítulo 5, verso 20, dice que tu eres el verdadero Dios, Padre Santo, bendito Jesús, y la palabra lo dice, y yo, yo le creo a la palabra tuya, Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, Jesús, oh, gloria, aunque el mundo te niegue, yo te acepto, yo acepto ese, ese, ese nombre tuyo, que tú eres Dios, porque la palabra lo dice, Padre Santo, y no voy a negar nada lo que dice la palabra, gloria a Dios, Santo, 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 oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, Santo, Santo, glorificate, Señor, Santo, oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oh, Santo, 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 hay poder, hay poder en Jesucristo, bendito sea tu nombre, Padre amado, estamos más que agradecidos, Señor, de ti, gloria a Dios, tu presencia en este lugar, Padre amado, bendito sea tu nombre, Padre celestial, damos gracias, Señor, por el hermano Edgar Jehová, valiente, Señor, porque solamente los valientes, Padre amado, arrebatarán el cielo, Padre amado, y te damos gracias, Señor Jehová, porque lo que nosotros hablamos, eso es lo que hacemos, que nuestro sí sea así, y nuestro no sea no, que no se comprometa el cristiano, Padre amado, En lo que no puede cumplir, Señor Bendito sea tu nombre En estos momentos, Señor Venimos delante de tu presencia, Jehová Con un pueblo, Padre amado Que está pendiente también de esta emisora, Jehová Queremos, Padre amado Echar esto para adelante con tu ayuda, Señor Sí, Jehová, porque esto es tuyo, Señor Esto no tiene dueño, Padre amado Humano, sino que espiritualmente Tú eres nuestro Nuestro jefe Sí, Santo de Israel Padre amado, gloríficate en esta noche, Jehová Estaremos orando, estaremos clamando por el pueblo, Jehová Dándote la gloria por la victoria, Padre celestial Que nos diste hoy en esta tarde, Jehová Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre, Jehová De los ejércitos Gloríficate los amigos y los hermanos que están en sintonía Bendice, restaura, reprende Satanás de los hogares, Jehová Todo lo que se levante en contra de ti, Señor Para tu gloria, Padre amado Intercedemos ahora mismo por los niños Intercedemos ahora mismo por los jóvenes Padre celestial En el nombre poderoso de Jesucristo Intercedemos por los matrimonios en estos momentos Padre amado, que tu Espíritu Santo se pasee por las casas Por los hogares, por los trabajos Donde quiera que esté, Padre amado Un matrimonio, Señor Discutiendo, Padre amado O en alguna manera buscando separación o divorcio Reprendemos en el nombre de Jesús Esos demonios los echamos fuera, Padre amado En el nombre de Jesucristo Tu palabra dice Santo de Israel Que lo que Dios unió No lo separa el hombre No lo separa el hombre Y en estos momentos Venimos delante de tu presencia, Jehová Por las palabras, Jehová Citando tu palabra, Señor Para que tú te glorifiques los matrimonios Para los que estén enfermos Tú los sanes, Señor Padre amado Todos aquellos que estén bajo la opresión satánica del diablo Los reprendemos en el nombre de Jesús Depresión fuera en el nombre de Jesucristo Cristo hoy liberta a los cautivos En el nombre poderoso de Jesucristo Te damos la gloria y te damos la honra, Padre amado Bendice, restaura, sana, Jehová Sana, Señor, sana, sana, sana Dice tu palabra que tú por tus llagas Fuimos nosotros curados por tus llagas Nosotros fuimos curados por tus llagas, Señor Fuimos nosotros curados, Santo de Israel Pasea tu Espíritu Santo Por la ciudad de Riviar Todos aquellos que están escuchando en la radio En estos momentos, Padre Para tu gloria, para tu honra, Padre Paseate, Jehová Satura estos micrófonos Satura las bocinas, Padre amado El hogar, la carro, donde quiera que estén escuchando A través del celular, Padre celestial Clamamos a ti, Señor Oh, hay yugo, hay yugo que no se rompen Si no es con oración Oración y ayuno Oración y ayuno Lo que no le gusta a la carne Lo que no le gusta a la carne ¿Cómo vamos a romper los yugos? Si no oramos ¿Cómo vamos a romper los yugos? Si no nos metemos y nos sometemos Al ayuno y la oración Bendito Jesús Gloria a ti, Padre amado Que tu presencia se pase en este lugar Y donde quiera que nos estén escuchando Si, Señor Y que esta palabra, Jehová Llegue hasta los tuétanos De los huesos, Padre amado De cada ser viviente Que esta escuchando Tu palabra dice, Señor Que por la fe La fe La fe, Señor Viene por el oír La palabra del Señor La fe viene por el oír La palabra de Dios Bendito sea tu nombre, Jesús Paseate Mira esos niños que estan durmiendo Mira los jóvenes, Padre, que estan en las calles Hoy sábado, Padre amado Ayúdalo, Señor Hay algunos de ellos que no les gusta lo que estan haciendo En estos momentos No quieren estar con las amistades que estan en estos momentos Y yo envio estas palabras, Jehová Siento de parte tuya, Padre amado Que en estos momentos Tu rompes los yugos de Satanás Y esos niños vuelven a sus casas Porque ellos tienen principios Ellos no son cizañas Ellos son trigo Padre amado Tócale de gran manera en el nombre de Jesús Si, Señor, sácalos de las discotecas Que estan a punto de ser tiroteadas Sácalos, Padre amado De lugares peligrosos en estos momentos Padre Si, Señor Venimos delante de tu presencia Humillados Tu palabra dice que tu escuchas La oración de un pecador arrepentido Y ese soy yo, Jehová Ese soy yo Ese es el hermano Edgar Pecadores arrepentidos Que venimos delante de tu presencia Humillándonos, Padre Humillándonos, Señor Glorificate, Padre amado En cada programador Los hermanos que acaban de salir De este lugar Bendice, llévalos, Padre Te presentamos el hermano De Luis Morales, Señor En el nombre de Jesucristo También de su novia De su esposa Te pedimos por ella, Jehová Lorenz Te pedimos por ella, Jehová En el nombre de Jesús Toca ese corazón Moldéalo, moldéalo, moldéalo Moldéalo, moldéalo Ese corazón de piedra Que tu palabra se convierta En un Chipping Hammer Y lo haga un corazón De carne, Señor Si, Jehová En el nombre de Jesús De Nazaret Glorificate de gran manera Padre amado Glorificate de gran manera Santo de Israel Bendice, restaura Sana, 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 Señor Santo, 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 santo Oh, gloria a Dios Glorificate, Jehová De los ejércitos Glorificate Te invitamos aquí Jehová De los ejércitos Oh, glorificate Señor De la gloria Tú te tienes que glorificar Señor Solamente Tú eres santo Señor Somos polvo Somos ceniza Padre Santo Pero tú eres Grande y maravilloso Y para siempre Es tu misericordia Padre Santo Llénalo de los frutos De los espíritus Santo De gracia Oh, aleluya Señor Santo Jehová Mi alma Te ha dado Mi alma Te bendice Glorificate Señor Oh, Padre Santo Pon un corazón Sincero Padre Santo Humillado Para la presencia Tuya Para ser acertado Como ofrenda Agradable Ante tus ojos Padre Santo Queremos ser Los rectos Ante los ojos Tuyos Y no los malos Señor Jehová De los cielos Jehová De los ejércitos Alma mía Alma mía Alaba Jehová Oh, tú eres santo Jehová Tú eres santo Oh, Jehová De los ejércitos Tú sí que eres santo ¿Quién es como tú Señor? Castillo mío Refugio mío Roca mía Esperanza mía Oh, esperanza de Israel En ti ponemos Nuestra confianza Padre santo En tu nombre Padre santo Hay seguridad Padre santo El que saca Los prisioneros De la cárcel Señor Solamente tú puedes Señor Oh, Padre santo Que sana a los enfermos Solamente tú Padre santo Oh, si tu pueblo cree Si tu pueblo Se arrepiente Y se convierte Padre santo Tú sanarás la tierra Padre santo Está en tu palabra Yo te pido Que tú glorifícate Señor Quita Padre santo Padre santo Lo que no es tuyo Padre santo De tu pueblo Que te está escuchando Ahora mismo Padre santo Que ellos reconozcan Padre santo Sus pecados Para que no mueran Padre santo Bendito sea tu nombre Jehová En el cielo Señor Padre santo Porque tu Espíritu santo Redargulle Padre santo Yo te pido Que tu Espíritu santo Empieza a redargullir Padre santo Que tu pueblo Empieza a aclamar Padre santo Y confesar Padre santo Sus herodes Padre santo Para que tú te glorifiques Señor Bendito Jesús Padre amado Te pedimos en estos momentos Por la hermana Nelly Nolasco Nelly Nolasco Nos pide la oración Por una iglesia Que ellos van a comenzar A pastorear Bendito sea el nombre Del Señor Padre amado Te pedimos Señor Por estos pastores Pastores Nolasco Señor Tú conoces Padre amado En estos momentos Señor Esa obra Jehová Te pedimos por los que Están allí Señor Te pedimos por los que El Espíritu santo Va a traer a este lugar Glorificate de gran manera Padre amado Y que ellos vean Tu gloria Que ellos vean Tu mano Obrando Jehová En esa iglesia En esa congregación Te pedimos Señor Que tú añada A esta congregación Padre amado Los que han de ser salvos Jehová Porque los tiempos Son malos Y sabemos que hay Que aprovecharlos Predicando tu palabra Clamando Intercediendo Por los que no quieren Interceder Por los que no quieren Buscar tu rostro Te pedimos por ellos Jehová En el nombre Poderoso de Jesucristo Si Señor Venimos delante De tu presencia Y que cada sudor De cada gota De estos pastores Jehová Cada lágrima Que ellos derrame Cada paso Que ellos den Ellos vean Tu gloria Jehová Si Señor Tú vas a recoger Cada lágrima Padre amado En tu copa Señor Si Padre celestial Glorificate De gran manera Jehová Que se haga Tu voluntad Señor No la de nosotros Tu voluntad En esta pareja En estos pastores En esta congregación En el nombre Poderoso De Jesucristo Gloria a ti Señor Te damos la gloria Y te damos la honra Padre amado Si Señor Queremos saturar Primero este lugar Saturar Los micrófonos Las bocinas Los lugares Donde nos están Escuchando Padre amado Si Porque no queremos Ser cristianos Medriocres Queremos sentir Tu presencia Primero Jehová Oh Padre celestial Tu presencia Es importante En nuestras vidas Jehová En los lugares Donde nosotros Vayamos Que tu presencia Padre amado Este siempre Con nosotros Que tu espíritu Santo Padre celestial Nunca Padre amado Me permita Contristarlo Señor Si Jehová Mi alma Te alaba Mi alma Te glorifica Te pido Por los hermanos En Cristo Glorificate En este siervo Jehová Glorificate En el hermano Juan Carlos También Padre celestial Tócalo De gran manera Su mamá Su familia Padre amado Oh te damos La gloria Y toda la honra Señor En el nombre Poderoso De Jesucristo Te presentamos Esta programación De intercesión Por los tiempos Que estamos viviendo Por los niños Por los jóvenes Te presentamos Padre amado El mes que viene Un mes peligroso Octubre Te pedimos Señor Que veamos Tu gloria Que nosotros Padre amado Tu nos uses Eme aquí Te digo yo Eme aquí Eme aquí Envíame a mi Señor Si Jehová Guía mis pasos Padre Para llevarle una palabra De fe De esperanza De vida eterna Padre amado A todo aquel Necesitado Jehová Tu conoces Mi corazón Tu conoces El corazón Del hermano Edgar Ayuda Padre amado Las naciones Ayuda a los pueblos Padre En el nombre Poderoso De Jesucristo Glorificate De gran manera Señor En nuestras vidas Guíanos 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 A través De tu Espíritu Santo Que es el que nos guía Toda verdad Toda justicia Señor Llévanos Donde está Aquel necesitado Llévanos A donde aquel Aquel Que está Aquel que está De quitarse La vida Jehová Al que no Tiene fe Al que no Tiene esperanza Llévanos A él Padre amado Pon palabra En nuestros labios Como dice Tu palabra Que en aquel Día En aquella Hora Tú nos Vas a dar Que hablar Si señor En el nombre Poderoso De Jesucristo Reprendemos Padre amado Toda Contienda Pastoral Reprendemos Padre amado Todo mentiroso En la casa De Dios Reprendemos Padre celestial Todo lo que no es Tuyo Jehová En tu casa Padre amado Casa de oración Y alabanza Reprendemos Todo lo que no es Tuyo En las puertas De los cielos Santo de Israel Si esa es la casa De oración Porque la iglesia Es la puerta De los cielos Bendito Jehová Gloria a nuestro Dios Dios les bendiga Dios les guarde Los hermanos Que están en sintonía Bendito sea el nombre Del señor Aquí nos acompaña Esta noche El hermano Edgar Su apellido Amén Una palabra El pueblo Este pues yo Yo quería Este Adicirle un testimonio Par Par de días atrás O semanas atrás No me recuerdo Yo tomo un sueño Que un país Estaba en guerra Y yo vi Un soldado caerse Yo creo que ese país Era Israel Y después yo vi El mundo Y después Yo vi la cara De Dios Mirando al mundo entero Y Israel Estaba lleno De odio Y yo vi El rostro Del señor Que estaba Airado Con Israel Y Pues este La palabra dice Pedir Pedir por la paz De Israel Que ores por la paz De Israel Y Pues Si este Mateo 24 Dice que habrá Peste Hambre Teremoto Guerra Plaga Muchas cosas Pero Un día Yo me recuerdo Par de días atrás O semanas atrás Dios me puso En la mente El pecado El pecado Causa todo esto Pues Ya sabemos Que Cristo Viene pronto Por todo esto Los señales Y Yo 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 he predicado A mucha gente Una mujer me dijo Que un día Dios le habló Y él Le dijo a ella Ya Todas las profecías Están cumplidas Y un día Yo estaba orando Y yo escuché La voz de Dios Que me dijo Yo vengo pronto Pues Es tiempo De dejar La hipocresía Porque Somos Estamos viviendo Tiempos peligrosos Tiempo De alerta Y Y pronto Viene la ira de Dios Y Pues Lo voy a pasar Hermano Paul Para que Bendito sea el nombre Del Señor Hermano Este Las cosas no están Como la gente Piensa que están Hay que orar Para que Dios Le quite la venda De los que están En el mundo Y vean la realidad Vean la realidad Los medios De comunicación Seculares Que tienen Ese potencial De dejarles saber Al mundo Como están los tiempos No lo están haciendo Y es lamentable Hermano Decirlo Que Las páginas Cibernéticas Los Las Películas cristianas Que se están dando Estos últimos tiempos Yo quiero Hablar también De esta película Cristiana De Kirk Cameron Que Se va a anunciar Y solamente Como no hay Mucho recaudamiento No pudieron Darle mucha promoción Los homosexuales Se levantaron Por un lado Diciendo que Esa era una película De odio Y la película Se titula Unstoppable ¿Verdad? Imparable O sea Son historias Una historia Este muchacho Antes de ser cristiano Era un ateo No creía en el Señor Dios lo tocó El Espíritu Santo Llegó a su vida Empezó a trabajar En este muchacho Y este muchacho Fue el que hizo La película Left Behind El productor Ahora sacó Esta otra película Se llama Unstoppable Y hermano Yo la recomiendo Queremos que Los hermanos Apoyen Estos cristianos ¿Tú me entiendes? Hermanos que están Llevando Con mucho esfuerzo Bendito sea el nombre De Jesucristo Estas películas Los medios sociales Pueden apoyarlo De diferentes maneras Apoyar los ministerios Que con tanto esfuerzo Hermano Todo esto Usted está escuchando Esta palabra Completamente ¿Verdad? Si usted quiere escuchar Pues se queda Si usted quiere La oración Nos envía Su petición Nosotros vamos a estar Orando por usted Bendito sea el nombre Del Señor Es algo Que todo hermano Los pastores Los evangelistas Como llegan A diferentes lugares Los misioneros Como a veces Ellos están En lugares Donde no tienen Dormir Donde Recostar su cabeza Como también Jesucristo Así estuvo Que ellos tenían Todo eso Pero nuestro Señor Dice su palabra Que no tenía Donde recostar su cabeza Y hermano Es algo fuerte Pero esto solamente Son las personas Hermano Edgar Que son valientes Amén Gloria a Dios Que no le importa Lo que diga nadie Como nos dijo De donde era Un chinito El que estaba allí Recibió al Señor hoy Eso fue una bendición Tom Lo más que me sorprendió A mí Fue que Él quería ser lleno Del Espíritu Santo Gloria a Dios Tú le diste tu testimonio Dios El Espíritu Santo Lo tocó Yo le di parte De mi testimonio Amén De tantos que tenemos Gloria a Dios El Espíritu Santo También lo tocó Y después llegó Juan Allí estuvo Pablo Juan Y Edgar Aleluya Y nos gozamos Vimos la gloria De Dios Repartimos miles Esto yo lo digo Hermano Para la gloria Del Señor Porque hay gente No Que eso están En los suaves En los suavecitos Están en la internet Predicando Pero no ven Porque nosotros hacemos Dice la palabra Que lo que nosotros Hagamos en secreto Dios nos recompensa En público Gloria a Dios Y eso fue una victoria Preciosa hoy Amén Bendito sea el nombre Del Señor Ahí estuvo también Saludamos al hermano José Ibáñez También se gozó allí Y estaba Se gozó con los mensajes Con las alabanzas Estuvimos compartiendo Con la iglesia Arca de salvación Localizada en el 202 Ahí es donde Pertenece el hermano Edgar Con el permiso del pastor Está aquí Amén Yo le enviamos el texto Lo llamamos por teléfono El pastor Miguel Bravo Dios le bendiga grandemente Y allí estuvimos hoy Compartiendo Compraternizando Repartiendo tratados De otra congregación Y él los míos Y así nos apoyamos Amén Porque nosotros Esto no es Es para Cristo Que estamos ganando las almas Gloria a Dios Es para el Señor Manuel Edgar Ajá Amén Mi experiencia Tú nos dices Que pasaste allí Yo te vi Gozoso allí Este Pues este Yo me recuerdo Este Yo estaba predicando Un tipo Él es pastor Ahí Pero él no estaba Con nosotros Es un pastor Era de la Una Religión Bautista Y yo empecé A testificarle De él De la Grandeza De Dios Porque Tú sabes Yo le pregunté De la creencia De él Él dice Hablamos después Cara a cara Después yo empecé A predicarle A decirle Que Dios habla Que Dios Da sueños Y visiones Y él me dijo Es suficiente La muerte de Cristo No necesito Que Dios Me hable Y Dios Me puso Palabra Y yo le dije Pues la palabra Dice que la voluntad De Dios Significa deseo El deseo De Dios La voluntad De Dios Que nosotros Le pidimos A él Porque él Es nuestro padre Yo siendo padre Yo quiero Cuando mi hija Sea más mayor Si Cristo no viene Que me pida a mí Porque yo me gozo Cuando ella se goza Y yo sufro Cuando ella sufre Amén Mi hermano Paul Gloria a Dios Aleluya Entonces Te trató bien Si Le encantó Amén No se ofendió Y dice la palabra Bien aventurados Los que no se ofenden En la palabra Mía Amén Porque es de Dios No es mía Gloria a Dios Y así estuvimos también Con otros Que estaban pasando Por allí En necesidad Había un muchacho Que se empezó A hacer la señal De la cruz Y todo eso Y entonces Estuvimos hablando Con él Le dimos los números De teléfono Uno no puede Venir rápido Tú me entiendes Tenemos que hacer Hermano Yo estaba Los otros días Hablando con una persona Aquí al frente Y llegó El Señor Le llevaban Le llevaban flores Para entonces Sembrar flores Y ponerle Y poner el árbol La del Espíritu Santo 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 Y entonces Hay muchos templos Por ahí Caminando Mira lo que estoy Recibiendo De parte del Señor En estos momentos Hay muchos templos Por ahí abandonados Hay muchos templos Que no se saben Ni qué clase de templos son Pero entonces Nosotros a esos templos Tenemos que llegarle Con armonía Con paz Con tranquilidad Conociéndolo Ofreciéndole una amistad Que usted necesita Tú quieres que yo ore por mí Pasó esta señora Gloria a Dios Porque son tantas cosas Si tú tienes que decir algo También lo puedes decir Ok Aleluya No yo sigo escuchando Ok Pues pasó esta señora Porque estoy tan contento Y son tantos testimonios Que durante el día Uno ¿Verdad? Este Recibe Y entonces Yo la veo Que ella viene así Americana Con una cara triste Y eso Yo le dije Alguien te ha dicho Hoy God bless you Y ella El resplandor La cara Se le levantó Y se Y sacó No una mueca Sino Una alegría ¿Tú me entiendes? Una sonrisa La luz de Dios Le tocó Con eso que uno le diga A una persona Los demonios se van Amén Los demonios se van Amén Se van a mil millas por hora Pobre Dios Porque La persona que le está diciendo God bless you ¿Ah? El Dios de nosotros Es el Dios de Abraham El Dios de Jacob Bendito sea el nombre del Señor Y cuando sale esa espada ¿Ah? Y bendice Esta persona Los demonios Se deshiten Se espuman Hacen como cuando El agua caliente Sale todo ese Steam Así les pasa Se desintegran Bendito sea el nombre del Señor Y esa señora Se alegró tanto Y si mira Repartimos Cuantos paquetes De 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 Tratado Fue una bendición preciosa Allí estuvo el hermano Federico Matos Predicando una palabra poderosa Gloria a nuestro Dios A todos aquellos que estuvieron escuchando Subimos los videos Están en YouTube Subimos los videos también A las medios sociales Las fotos Fue de bendición La hermana Iraida La esposa de hermano Federico Evangelista Federico También estuvo allí Llevando Unos cánticos preciosos La esposa de también Del pastor Miguel Bravo ¿Ella es tu hermana? Este Mi tía Tu tía Amén Sí, tremenda Ella puede hacer un CD de música Porque eso aquello fue Yo miraba así las nubes Las nubes pasando Y esa alabanza Y el pueblo Y la gente pasaba En el autobús Mirando para el parque Eso fue la gloria de Dios Y eso fue una bendición Cuando los pastores Están al aire libre Saliendo de las cuatro paredes Porque Cuantas almas No llegaron allí Borrachitos Llegaron gente Con problemas Mentales Aquello fue Hermanos Gente que Americanos Se sentaban A escuchar ¿Quién hacía? Porque ellos no lo entienden Pero el espíritu El alma Se está regocijando Se están sanando Dile unas palabras hermano Ok Este Sobre lo de hoy Ajá Ven Ok Compartimos con el pueblo De eso Nos pueden enviar el texto Aquí pueden escribir Este es el número de teléfono Envíanos tu petición Amén Y estaremos orando Por ti en vivo En estos momentos Gloria a Dios Este Pues Yo Yo le estaba Cuando estamos hablando Con el chino Este Yo me recuerdo Que yo le estaba diciendo A él Que yo sufrí mucho En la vida Y de repente El espíritu santo Cayó sobre mí Y yo empecé a llorar Y a llorar Y a llorar Y él me preguntó ¿Por qué lloraste? Porque estaba triste Y yo le dije Lloré Porque la palabra dice Que Dios No desprecia Un corazón Contristo Y humillado Bendito Y yo le dije Que eso fue El espíritu de Dios Que eso es lo mejor Que hay Y hay gente Que nunca ha probado El espíritu de Dios Pero te voy a decir Yo tengo Unas noticias Buenas y nuevas Para ustedes Para la vida De muchos De ustedes Que no conocen A Dios Que cuando yo O Pablo Sentimos el espíritu de Dios Empezamos a llorar Y a llorar Y dolor se va Y es lo mejor que hay No hay nada mejor Que sentir el espíritu de Dios Es mejor que las drogas Que la fornicación Que lo que sea Por eso que yo estoy Limpio Y estoy fuera del mundo Porque ese amor Que yo tengo Con el espíritu santo Y no podemos dejar A contritar el espíritu santo Por eso que nos guardamos Del mundo Bendito sea el nombre Del Señor Allí pude darle yo también Parte del testimonio Cuando yo llegué En ese mismo momento Cuando tú estabas Pasando Por esa bendición Porque es una bendición Cuando el espíritu santo Llega Y nos toca Lloramos Soltamos lágrimas Y él se te queda así Mirando Wow Y le impactó Grandemente Y tú me diste La parte De hablarle también A él Y cómo fue Él me pregunta Cómo fue que yo recibí Que yo siento Con el espíritu santo Y el Señor Me permitió Este Decirle a él Para que entienda En forma Más simple Que si ha visto Algunos programas De ghost De la televisión De espíritu Que si hay gente Que le toman fotos Pues este Este ghost Es de holy ghost ¿Ves? Este es el espíritu santo En este espíritu No hay pecado Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Y él se abrió los ojos Y dijo Wow Pues entonces El espíritu santo Es real Porque si toda la gente Por ahí De lo que hablan Que si esto Que si los otros Hermanos Es una realidad Es una realidad Y cómo Yo le dije Cómo yo recibí El espíritu santo Yo le dije Mira Yo estando en la cárcel Rodeado de gente Que Que Han tenido tantos Delitos Y pecados Porque donde abunda El pecado Sobreabunda La gracia de Dios Y ahí estaba yo preso Con todo esto Gente Que Que hayan cometido Delitos Y ellos llegaban A nosotros Para que nosotros Le pusiéramos las manos Yo y el hermano Juan Otro hermano cubano Que lo encontré Dios tenía alguien Allí reservado Cuando yo y él Nos unimos Estaba Juan y Pablo Allí preso Gloria a Dios Estaba Juan y Pablo Allí preso Y levantamos una obra Gloria a Dios Allí llegó El hermano Luis Aponte Que en paz descanse Y Dios lo tenga La gloria Luis Aponte Reverendo Luis Aponte Nos comunicamos Con él Y él entonces Llegaba todos los domingos A darnos cultos A la cárcel Yo estaba en una cárcel De máxima seguridad Donde yo estaba Encerrado 23 horas Y solamente salía Una hora A bañarme A comer Y para adentro otra vez Yo tuve que pintar La celda Donde yo estaba De blanco La pinté Con una media Me consiguieron La pintura Y pinté Eso ahí Sacando Y buscando Y le pinté El piso Y estuve como dos semanas Tosiendo Y pintura Porque estaban Encerrado ahí Con esa pintura De aceite El piso Y bueno Pero aquello quedó Así como así De gordo De dos o tres capas Y vi la gloria De Dios Ahí Empecé a leer La palabra Esta biblia Que ustedes ven aquí Fue conmigo A la cárcel Este Fue conmigo Al manicomio Hermano Yo he pasado Mi testimonio Hay bastante Heavy duty Dios me ha pasado A mi por El trapiche Como decimos En Puerto Rico Pero he visto La gloria de Dios Porque eso me ha servido A mi De darle testimonio A otras personas Como a Tom Le dije Tu sabes como yo recibí El Espíritu Santo Tom Él es un chino Aquí Se ha criado Vino Desde joven Algo así Vino aquí A Boston Porque Tom Es un nombre Americano Si Yo creo que si Si no Se llamaba Ping Pong Aleluya Bendito sea El nombre De Jesucristo Y entonces Le dije Como usted Como yo recibí El Espíritu Santo Y yo dije Bueno Nosotros estábamos Orando En medio De La cárcel Y de momento Yo recibí El bautismo Espíritu Santo Y fuego Y comencé a danzar Delante de todos Los presos allí Y habían burladores Porque había gente Que no le servía a Dios Y estaban jugando Dominos Otros estaban jugando Baraja Y siempre hay señalamiento Porque Dime tú En una cárcel Que hay gente Que está ahí Gruñona Que lo que está Pasando por dos años Tres años Hasta Hasta diez y quince Y yo estaba sirviendo Ahí Yo estaba sentenciado Dos años mandatorios Yo tenía que hacerle Veinticuatro meses Sin parol Wow Y Dios me sacó De allí en seis meses Wow Gloria a Dios Intercediendo Creyéndole a Dios Dios me llevó a mí allí Con un propósito Bendito sea el nombre De Jesucristo Las cosas que usted Está pasando En esta En este mundo Gloria a Dios Ustedes mira Coge una libreta Y empieza a apuntar Empieza a escribir Porque por eso Tenemos a Génesis ¿Va? Por eso tenemos Todos estos De Tebronomio Bendito sea el nombre Del Señor Amén Porque había gente Escribiendo Si no escribí Si el Señor No hubiera escrito Las tablas Los diez mandamientos ¿Qué íbamos a saber nosotros? Aunque cuando Moisés bajó Vio el pueblo Que estaba Porque se desesperó Hay gente Que está allá afuera A desesperar Se aparta De los caminos Del Señor Bendito sea el nombre De Jesucristo Y que Jesucristo No viene Y que Jesucristo No viene Y se apartan De los caminos Del Señor Y si de momento Como le pasó A este pueblo Que bajó Moisés Con las tablas Y los vio ¿Qué hará el Señor En estos tiempos? Dice la palabra Que si los tiempos Los días No fueran acortados Nadie sería salvo Amén Ahora usted se imagina Si el Señor Dice eso En su palabra Es porque Dios Sabe que estos tiempos Hay mucha gente Perdida Hay mucha gente Que estando en la iglesia Está en dos caminos Está con una pierna En Con una pierna En En la iglesia En la iglesia Y otra en el mundo Y en otras palabras Una pierna En el desierto Y la otra En Egipto Bendito sea el nombre Del Señor Bendito Jehová Y cuando nosotros Le hablamos Del testimonio A este chino Fue de bendición Este muchacho Levantó las manos Manoelga Ajá No que me abochorno Me da vergüenza Nos dijo Porque estábamos en público Y yo le dije Espérate Espérate No diga eso Te vamos a enseñar Que nosotros No nos avergonzamos Porque los que se avergüenza Del evangelio Aquí En la tierra Dios se va a avergonzar De ellos también En el cielo Dice la Biblia Y él empezó A comprender Él empezó El Espíritu Santo A llenar Ese corazón A mí Mira hermano Dios me dice Ponle la mano En la frente Ponle la mano En el corazón Empieza a sacarle El hermano Juan Le decía Tú tienes Mucha Este Mucho Dolor En ese corazón Dios te va a sanar El hermano Juan Carlos Dios Juan Carlos Feliciano Dios te bendiga Siervo Grandemente Bendito sea el nombre De Jesús Te esperamos por aquí Cuando quiera Compartir la palabra Gloria a nuestro Dios Bendito sea el nombre De Jesucristo Y hermano Estamos en unos tiempos De que no se puede Perder tiempo Bendito sea el nombre De Jesucristo Tenemos que estar Allá afuera Orando Primero en su casa Diciéndole Dios mío Los pasos que yo de hoy Que me encuentre Gente con necesidad Los pasos que yo de hoy Que haya alguien Padre amado Pasando por algún momento Difícil Que yo le pueda Dar una palabra De esperanza Y que esta persona Sonría Que esta persona Bendito sea el nombre De Jesucristo Tenga fe Gloria a Dios En que hay alguien Que todavía Está restaurando Está sanando Bendito sea el nombre De Jesucristo A cada persona A cada ser humano Gloria a Dios Hermano Gloria a Dios Yo nunca tenía sueño Son visiones Entonces Y pues Cuando Dios Empezó a darme sueños Gloria a Dios Más luego En mi vida Yo empecé A escribirlo Porque a mi A mi me encanta Me encanta Me encanta Me encanta los sueños Las visiones Cuando Dios Me habla Es tremendo Este Acercarse a Dios Yo tuve un sueño Que yo estaba En una iglesia Y el tal Estaba cubrido De cortinas Y yo vi Y después Las cortinas Se abrieron Yo vi Una mujer Liberal Tenía pantalla Lift De todo Tu sabes Como Y ella Estaba cantando Y dándole la gloria A Dios Y yo miré A los asientos De la gente Pero esa gente Conocían a Dios Pero yo vi algo Que me impresionó Que nadie adoraba a Dios Y Dios me puso La mente Los Los liberales Adoran más a Dios Que los que conocen A Él Y Pues nosotros Conocemos a Dios Y tenemos que El secreto De todo No es como Yo predico Es como Tu adoras a Dios Es como Tu le das la gloria A Dios Aleluya Y Dios Esta buscando Adoradores Dice la palabra Si tu lees El viejo testamento En las iglesias Cuando adoraban a Dios Cuando cantaban a Dios Alabanza Cuando Este Tocaban Los instrumentos Que Dios Apuntó Y demandó Que la iglesia Se llenaba De la nube de Dios De la gloria de Dios Y Dios se glorificaba Dios santificaba A su pueblo Y tenemos que Santificarnos A través de De ayuno De oración De vigilia Vigilia Es cuando Tu ora Mientras la gente Duerme Y leyendo la palabra En cada momento Hiciendo todo eso Cantándole a Dios Y adorando a Dios Porque Nosotros Tenemos que estar En comunión Siempre Porque ya Cristo viene pronto Y Tu sabes que Mucha gente Van a decir No es nada Tu sabes Que no lo ven Como nada serio Pero esto Tiene que ver Con nuestra salvación Porque la palabra Dice El que no busca a Dios Su corazón No está perfecto Con él Y En las iglesias Se pueden dar De cuenta Quien está llorando Y quien está Adorando a Dios De alegría Tu sabes por qué Porque son pocos Porque si fuera mucho Nadie va No se van a dar De cuenta Como dice la palabra En el libro De Ezra Que no se dieron De cuenta Quien estaba Llorando Y quien estaba Adorando a Dios De gozo Porque todos Estaban dando De la gloria a Dios Y eso es lo que Dios Quiere Hermano Porco Nosotros Gloria a Dios Bendito sea el nombre De Jesucristo Salmo 66 Verso 4 Nos dice Gloria a nuestros Padres amados Dice Toda la tierra Te adorará Cantará a ti Cantará a tu nombre Gloria Gloria a nuestro Padre amado O sea que esto es algo Hermano Que hasta los árboles Alaban a Dios Gloria a Dios La misma naturaleza Pero dice la palabra Que en estos tiempos La naturaleza Y todo Gime a una Gime a una sola vez Por justicia Hermano Porque el pecado Ha llegado de punta En estos tiempos Delante de la presencia De Dios Ustedes pueden ver Como el tiempo Se está acabando Como el tiempo En estos En estos Años que estamos viviendo Las noticias Que están dando No son buenas Son malas Para el mundo Pero para mí Y para los que están En Cristo Son profecías Cumpliéndose Gloria a nuestro Dios Ya pudimos ver Hoy mismo Cuantos sismos No ocurrieron En lo que es Puerto Rico California California Alaska La tierra Está temblando Como un ebrio Todos los días Y estos son señales Hermanos Gloria a Dios Que usted no lo ve En la televisión secular Bendito sea el nombre De Jesús Porque si no Alarmara el mundo Y eso es lo que Lo que no quiere El enemigo Que el mundo Se alarme ¿Ves? Que el mundo No busque de Dios Que el mundo Siga En su En su rumba En su fiesta Bendito sea el nombre De Jesucristo Pero todos aquellos Que están Y que son atalayas En estos tiempos Le están dejando A saber Y usando estos medios Que con mucho sacrificio Bendito sea el nombre De Jesucristo Nosotros pasamos Para transmitir En vivo Sin anuncio Para nosotros Llegar a las naciones Aquí se paga Equipos de radio Aquí se compra Y se paga La internet Aquí se ponen Estas luces Que son bastante potentes Que hay luces Por todos lados En el techo En las esquinas Los hermanos El aire acondicionado Esto nosotros Estamos pagando Y no es contratado Sino con dinero Bendito sea el nombre De Jesucristo Y ese esfuerzo El pueblo no lo ve Ah Hay veces que desprecian Las predicas O desprecian A un hermano Bendito sea el nombre De Jesucristo Pero mira Allá arriba hay un Dios Que está apuntando Lo bueno Y lo malo Todo Todo Hermano Lo que nosotros Estamos haciendo En este mundo Y gloria a Dios Que nuestro Dios Hermano Edgar No hace excepción De personas Él te ama a ti Él te ama a mí Él ama a todos aquellos Gloria a Dios Él ama hasta los ateos Bendito sea el nombre De Jesucristo Aunque los ateos No crean en Dios No crean en Dios Pero Dios Está ahí para ellos Hasta el último suspiro Bendito sea el nombre De Jesús Mira este muchacho Kurt Este El que yo estuve Enunciando De las películas Que hace Les behind Y todo eso Él era ateo Y ese muchacho Alguien le habló Por eso nosotros Tenemos Si nosotros No hablamos Dice la palabra Que las piedras Que Dios Le posar Si nosotros No hablamos Entonces las piedras Hablarán Bendito sea el nombre De Jesucristo Por eso el pueblo Tiene que estar A todo momento Bendito sea el nombre De Jesucristo Hablando Gloria a nuestro Dios Gloria a nuestro Dios Saludo Al hermano Elías Rojas Bendito sea el nombre De Jesús Pastor Elías Rojas Gloria a Dios Que nos está viendo Allá en Rhode Island Dice Voy a hacer eco A sus palabras Dice Me gozo mucho Saludos Hermano Paul Atentamente Emisora Lluvia de Fuego Allá el pastor Elías Rojas Dios te bendiga Siervo Gloria a nuestro Dios Hay poder en nuestro Señor Jesucristo También puede escuchar Palabra del Señor En lluvia de fuego Punto com Que va a ser de bendición Eso es Hermano Esto es algo Para que el pueblo Entienda Y abra sus ojos Espirituales Que estamos En los últimos tiempos Que esto cuesta Sacrificio Bendito Jehová Que esto cuesta Hermano Usted no se imagina Pero allá arriba Dios está apuntando Todo esto Hermano Elgar Gloria a nuestro Dios Dios está apuntando Todo esto Los desprecios Las páginas cristianas De sana doctrina Vacía Las iglesias De sana doctrina De sana enseñanza Vacía Donde están Donde le dicen Aquí vas a tener Un barco Tráete Tráete el barco Te vamos a dar Un yate Empeña tu casa Que Dios te va a dar Una mansión Y por ahí Para arriba Hermano Ofreciéndole Villas y castillas En un mundo Donde dice la palabra Que todo Va a coger fuego Santo Hermano Yo estuve orando Los otros días Hacen dos o tres días Atrás Yo se lo dije A la iglesia Ahí clamando Intercediendo Porque yo me postro Yo pego la frente En el piso Bendito Jehová Gloria a Dios Aleluya Y lo digo Que mi hermano Para que el pueblo Vea que hay que humillarse Amén Hay que humillarse Delante de Dios Yo no soy nada Yo soy polvo No soy nada Delante de ti Señor Le digo Y muéstrame Muéstrame Como tu ves la tierra Ahora Y me hizo así En el espíritu Y me llevó al cielo Y yo estoy allá arriba Mirando el planeta tierra Ahora Donde están Todas las grietas Que hacen los sismos Y los tsunamis Vamos a poner Este es el planeta El globo terráqueo Ve Y entonces Donde esto se está moviendo Ve Estos son Cuando se mueve así Son los temblores de tierra Se mueve Y entonces Él me enseñó Que vuelta alrededor Todo eso es fuego Eso se llama The ring of fire Yo no sé si tú sabes Un poquito de esto Si No Una idea Ajá Se llama Eso le llaman The ring of fire O sea Vuelta alrededor de todo eso Hay fuego Esto es Si se abre Esto así La tierra va a hacer Boom Y se va Va a quemar todo La biblia dice Que es fuego Lo que viene O vendrá del cielo O son piedras Que vienen cayendo O es que el mismo planeta Los mismos volcanes Ya boom Estallan y explotan Amén Ahora encontraron Esta última vez Un volcán Que es el volcán Más grande del mundo Y está debajo del agua Están las fotos En principiodolores.org Y ahí nosotros Le estamos dando Seguimiento Por eso yo te dije Le digo a los hermanos Que están por aquí Local Aquí está el ministerio Si en estos momentos Yo no tengo ¿Verdad? Cómo pagarle 20 pesos La hora A los hermanos Ni a 30 Pero que Si usted quiere Viene Nos apoya Yo le enseño A bregar con páginas De internet Yo le enseño A bregar con las radios Usted pone alabanza A contestar Los correos electrónicos A poner las noticias De postreros tiempos Y dejarle saber Al pueblo hermano Que hay un ministerio Que es de Dios No es del hermano Ni de los hermanos Hermano aquí está La iglesia Pentecostés De los postreros tiempos Yo le digo a los hermanos Ustedes Pueden sentarse allí Y tienen una hora Libre de costo Usted pertenece Al ministerio Y la iglesia Postreros tiempos Usted se congrega aquí Bendito sea el nombre Del Señor Eso le dije Al hermano José Ibañez Que Dios te prepare Porque lo que queremos ver Es mira Que los hermanos En Cristo Sean valientes Prediquen la palabra Tengan sus programas Fuera de costo Yo les doy una hora Para que prediquen aquí Como le invito a los hermanos Le digo hermano Me canso de decirle A los pastores locales Vengan aquí Al ministerio Apóyenos Pastor Te anunciamos Tu congregación Gloria a Dios Con una ofrenda Que tú nos de Mensual Ayuda a este ministerio Y nosotros te vamos a anunciar A través de las radios Están llegando Las almas aquí Y eso es una bendición Bendito Jehová Estamos en los últimos tiempos Estamos en unos tiempos Que hay que saber Aprovecharlos Pastores predicando En contiendas Con otros Gloria a Dios Que no se saben Expresar bien Con los otros Gloria a nuestro Dios Yo hablo un poquito fuerte Porque a mí me crió Un veterano de Vietnam A mí me crió Yo a los ocho años Ya yo era un hombre Y no era porque Tenía relaciones con mujeres Sino porque me crió El viejo mío Y eso Él vino de la guerra De Vietnam Y lo primero que me decía Y me criaba a mí No me mientas Como que desde chiquito Me enseñó a ser hijo de Dios Y me dio principios Gloria a nuestro Dios Aunque en casa había Una religión primero Pero después Fue mi abuelita Cuando conoció Y llegaron los pentecostales Ella entonces empezó A decirle a mi mamá Que nos llevó Entonces a conocer A Jesucristo Gloria a nuestro Dios Pero me crió Y de la manera que yo hablo No es que yo tengo coraje Sino que se habla Con autoridad Amén Para que la gente haga Ven acá Yo con este no voy a jugar Yo que casi nunca Pelé en la escuela Ni nadie me buscaba Buya Pero que me di a respetar Y no era porque peleaba Sino que porque yo le hablaba Tal y como es las cosas Gloria a Dios Y nosotros tenemos que ser así Si somos hijos de Dios Derecho Que nuestro sí sea así Nuestro no sea no Gloria a Dios Que no mira No te digan Que no te digan Mira te voy a regalar un púlpito Y tú te quedas con esa Con ese deseo No fulano me va a dar Me va a regalar el púlpito No lo esperes No lo esperes Comencé a hacer el púlpito Yo mismo Gloria a Dios Míralo ahí Ahí está el púlpito Ese púlpito que está ahí Está fuera de cámara Pero Me fui a Jondipo Compré las cosas Y el hermano que me ofreció El púlpito Vino y lo vio Ah pero Seguro porque es que Yo no puedo esperar Nuestro sí sea así Nuestro no sea no Y después viene el señor El señor Me bendijo También trajeron Otro púlpito más De donación a la iglesia Una bendición Ese es el púlpito Que usamos en la iglesia Y es un púlpito grande Con su gaveta Es una bendición Hermano ¿Sabes por qué? Porque nosotros Cuando decimos algo Nos comprometemos Como yo también Ahora mismo estoy comprometido Con unos y otros hermanos Gloria a Dios Que en su debido tiempo Que este ministerio Pues vaya creciendo Bendito Jehová A los que están llegando Gloria a Dios Que yo le digo Tú nos estás ayudando Nosotros En estos momentos Lo estás haciendo Voluntariamente Pero así también Comenzó Gigi Ávila Hoy día El varón Gigi Ávila Partió con el señor ¿Verdad? Pero que Tiene un ministerio Donde están llegando Las ofrendas Gloria a nuestro Dios Y esas ofrendas Le ayudan A llevar el pan De cada día A los ministros Que están Detrás de las cámaras En los controles Y esto es una Es una bendición Gloria a Dios Este Que tú quieres Lo que Exprésate como tú quieras No me dejes hablando solo Aleluya Ok Pues este Pues yo tenía En mi mente A leer un poquito De Hechos 2 Santo de Gai Sobre Porque Mucha gente Dicen que Ya Dios No habla más nada Y dicen Usted sabe Que alguien me dijo No voy a mencionar Religiones Porque después Se me van corriendo Y eso Yo quiero que vengan A la presencia De Jehová Aleluya Y pues yo voy a leer Este Un poco De Hechos capítulo 2 De lo que Dios dice En los últimos tiempos Que estamos En los posteros tiempos Y así se llama Este programa Que coincidencia Gloria a Dios Aleluya Santo Jehová Y Dios no es un mentiroso Porque Dios me sanó De la espalda Después Yo hablo un poco De eso Hechos 2 Capítulo Este verso Verso 17 Hasta 21 18 Amén La palabra de Dios Será en la comunión Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo De gracia Amén 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 Y en los posteros días Dice Dios Deramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Y desiertos Sobre mis siervos Sobre mis siervas En aquellos días Deramaré de mi espíritu Y profetizarán Santo Dios prometió Gloria a Dios En estos últimos tiempos Que nosotros Si buscamos a Dios De verdad Él nos va a dar sueños Visiones Y va a hablar con nosotros Y este Tú vas a sentir El espíritu de Dios Tú vas a llorar Lo mejor que hay Y si Dios quiere añadir Él va a añadir Más dones En tu vida Como el don de profecía O puede ser El don de lengua Etcétera Y etcétera Y Tú sabes que La gente dice ¿Por qué Dios no hizo esto para mí? Pero ¿Qué es lo que tú hiciste para Dios? Dijiste que Dijiste que fuiste A la iglesia Eso es nada Dios quiere lo mejor Tú puedes ir para la iglesia Y después Sentarte en la casa Si tú le das más tiempo a Dios En la iglesia Que tú haces En tu propia casa Y no tienes trabajo Algo está mal Porque tenemos que darle a Dios Todo el tiempo Rendirle a Dios culto Todo el tiempo Porque este es El templo de Dios La iglesia de Dios Casa de oración Este cuerpo aquí Y también dice la palabra Que tenemos que ir A la iglesia O el ardor De la ira de Dios Sea sobre nosotros Este Cuando yo acepté a Dios Yo empecé A orar Y a ayunar mucho Y todavía lo hago Y un día Cuando yo empecé a trabajar Yo creo que fue el segundo día Yo sentí un fuego En mi espalda Pero no me dolía Y yo le dije a mi hermano Yo creo que Dios me sanó Y él me dijo Dóblate Y cuando yo me doblé Eso era Dios me sanó Y Mucha gente me dice No El diablo te habla Dios no te habla Dios no le habla al hombre Dios le habló a los profetas La palabra dice Que el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Y por los siglos De los siglos Para siempre Y para todos los siempre Y que él nunca cambia Dice Dice la palabra Yo Jehová no cambio Dios no cambia Mira Si el diablo Porque gente Ha escuchado La voz del diablo Si al diablo Le habla a la gente Dios Se llama Jehová De los ejércitos Él le va a hacer La guerra al diablo Y él va a hablar También A quien él Quiera hablarle Porque Dios le ha hablado Hasta a gente Que no le sirven A Dios Y ellos Testifican Este Por eso Que mucha gente Nos llama A nosotros Los locos Los cristianos Locos Porque le decimos A la gente Que Dios no habla Y la gente dice No Dios no habla Porque Dios no me habla A mí Pero ahora Yo tengo la respuesta Te voy a decir Porque Dios No te habla Y te voy a decir Dios te quiere hablar Y te voy a decir Que es lo que tienes que hacer Bendito Jesús Este A mí Siempre Mi tía Siempre relaja Y ella dice Hay que Hay que comer pavo Ella dice Palabras Ayunos Vigiles Y oración Y Si tú haces esas cosas Ya tú abriste Algo en la Biblia Se llama Jeremías 33 Capítulo 33 Verso 3 Clame a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú nos conoces Santo Bendito El que quiere que Dios le hable Gloria a Dios Tiene que hablar con Dios De verdad Bendito Porque dice la palabra Jesús dijo Esto fue un mandamiento Que Jesús Dios En Mateo Pedir Y os dará Pedirle a Dios Lo que sea Y él te lo da Busca Y hallará Ahora la gente dice Oh Dicen cualquier cosa Que significa Busca y hallará Pero Te lo voy a decir Como lo decía En el viejo testamento Jehová dijo Si tú me buscares Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu fuerza Tú me hallará Y eso es lo que Él está hablando De él mismo Porque para leer la Biblia Tú necesitas luz Porque si Si tú estás en tu cuarto Y todo es tiniebla Tú no vas a poder ver la luz Bendito Jehová Tú necesitas la luz Y la luz tiene que vivir en ti Porque dice la palabra Que el ojo Es como de nuestra alma Algo así Yo sufrí mucho Este Antes de casarme Yo vivía una doble vida Este En fornicación Y yo estaba torturado Torturado por tres años Dios me castigó por tres años Por eso que hay gente Que están No están No son obsesionados Son demonios de obsesión Y solamente Jesús puede romper eso Y mírame yo Yo estoy feliz Y estoy solo Pero no estoy solo Espiritualmente Y algunas veces Yo no puedo entender La gente Cuando me dicen Oh yo estoy sufriendo Porque estoy solo Porque ya Jesús Me quitó eso Me libró Primero me mostró el sueño En el sueño Yo estaba bien gigante Lleno de músculo Y Dios me puso a la mente Es que Él me quitó el dolor Y después en el sueño Yo le dije a mi esposa Y a mi esposa ahora Dios me prometió Que la va a cambiar Este Yo le dije a ella Yo no te amo más Dios Sigue siendo milagro Lo que tú crees Que es imposible Para Dios Para Él Es posible Pero Dios Me castigó Por tres años Tres años Con ese amor Hacia ella Por ahí Y después Dios dijo No más Yo he escuchado El gemido De mi siervo Santo Aleluya Porque cuando me casé Y me bauticé Dejé de estar En fornicación Y ahora estoy Caminando Hacia el cielo Y te voy a decir algo A mi no me importa Este De lo que me ofrece El mundo A mi me gusta Llorar ante la presencia De Dios Y eso es lo que yo Anhelo todo el tiempo Y qué tengo que hacer Para recibir eso Orar todo el tiempo Vivir de rodillas Cada segundo Orándole a Dios Leyendo la palabra Ayuno Dios quiere Que la gente Lo amen de verdad Porque si tú La amas de embuste Dice la palabra Que tú te estás engañando Por con nosotros Aleluya Este siervo Desde que Yo lo conocí Bendito sea el nombre De Jesús Él es intérprete En la iglesia Arca de salvación La cual pastorea El pastor Miguel Bravo Y también Este Tú no has ido Con Miguel A la emisora Este Una vez Sí Amén Gloria a Dios Y entonces De verdad que Me ha dado testimonio De quien es él Conoce muy bien La palabra Y ha estado Con otros jóvenes Y le gusta Estar predicando Y evangelizando En las calles Departiendo tratado Dándole palabra De aliento A A Sin hacer Acepción de personas A todo el mundo Dios Le ha dado la capacidad De hablar muy bien Inglés Y español También Y Dios Lo usa grandemente En la iglesia Cuando se acercan Las personas Que no hablan español Él está ahí Tal Y como lo dice el pastor Se lo está repitiendo De ellos De él A las personas Y yo he estado cerquita Donde él está sentado Me quedo impresionado Como él Interpreta Y entonces Hoy le dije Llamé al pastor De él Y le dije Pastor Yo quiero Compartir con Este hermano Edgar En el ministerio Vamos a estar allá Intercediendo Y eso Amén Seguro que sí Ok Y hoy estuvo allá Federico Matos Predicando Como les dije Y fue de bendición Bueno Es algo bien bonito Bien bonito Como uno Llega A las parejas Que son jóvenes Que ellos necesitan mucho Las parejas que son jóvenes El enemigo Yo sé que son etapas Pero Si tú tienes a Cristo Y eres una persona Dada Al Señor Y reprende el diablo Y empiezas a conocer Que tu guerra No es contra carne Y sangre Sino contra espíritu Y potestades Contra los gobernadores De las tinieblas O sea ¿Quién es un gobernador De las tinieblas Ahora mismo Aquí en Estados Unidos? Obama Es un gobernador De las tinieblas Amén Y lo digo Aquí Libre Bendito Jehová Porque yo no le temo Al que mata el cuerpo Sino al que mata el cuerpo Y el alma En el infierno Bendito Jehová Y así dice la palabra Este hombre Pues se habla Blafemado Se ve los videos Este hombre Está haciendo estrago Esta nación Los americanos Ya no aguantan Quieren ponerle Un impeachment A este hombre ¿Por qué yo hablo? Y a veces estoy poniendo También y compartiendo Estas cosas Del gobierno Porque la palabra Habla De gobernante La palabra te habla Del censo La palabra te habla De tantas cosas Que por culpa De los reyes De llevar El mismo David Amén Gloria a Dios Todo esto hermano Y nosotros Tenemos que estar pendientes Gloria a Dios ¿Qué es lo que está pasando Allá afuera Para nosotros Avertirle a la iglesia ¿Cuáles son las medidas Que tenemos que tomar? Amén Bendito sea el nombre De Jesús Yo le dije El pastor Miguel Bravo Él tiene allí Una safe ¿Tú la viste? De hierro Sí una vez Sí yo la veo Ay tiene tremenda ¿Cómo es que se llama En español eso? Una Caja fuerte Una caja fuerte Amén De hierro Tremenda Y yo le dije Pastor Pero si usted Coge esa caja fuerte Y la llena De comida enlatada La llena De cosas Que por cualquier Cosa pase aquí Usted Su iglesia Ya tienen Porque olvídate Del dinero Ahí lo que hay Que meter es comida Amén Es pan jam Salchicha Y Aleluya Todas esas cosas Que para que el pueblo Vea Hermano Y es que lo que yo Le estoy diciendo A la iglesia Amén Ahora en casa Vamos a estar preparando Para cada persona En el hogar Un bulto Con muchas Con todas las cosas De primeros auxilios ¿Ves? Y en Walmart También Este programa Hay que abarcar En esta hora Que tenemos Todos estos temas Porque Intercesión Orando a los niños Con los jóvenes Dejarles saber Al mundo Al pueblo Que estamos en unos tiempos Que cualquier cosa Puede pasar Preparar Unos primeros auxilios Gloria a Dios Los celulares No sirven Se cayeron Los satélites ¿Dónde estamos? ¿Qué? Hermano Todo eso Tener la mente Bendito sea el nombre Del Señor Preparada ¿Ah? Y sin alarmarnos Confiando siempre En nuestro Señor Porque lo dijo Se levantará Nación contra nación Reino contra reino Amén Gloria Pero todavía No es el fin Por eso yo decía Que esto que se está Levantando en Siria Y Estados Unidos Que ya estaba preparado Para meterle manos Y por allá Se levantó Rusia Y se levantó China Y rapidito Movieron los barcos Ellos Y los pusieron en forma Para levantarse La tercera guerra mundial Wow Gloria a Dios Cuando todas Estas naciones Dice la palabra Que se van a unir A pelear En el Armagedón Con Jesucristo Gloria a Dios Porque ellos Van a estar confundidos Ellos no van a saber Que es lo que vienen Ellos van a pensar Que es una invasión O algo Gloria a Dios Y ahí es cuando Ya la iglesia Se ha caído Amén Los muertos en Cristo Resucitan primero Dice la palabra Juntamente con ellos Nosotros somos arrebatados Gloria a Dios Cuerpos transformados Amén Gloria a Dios Más jovencitos Los que están Con un brazo Más largo que otro Ahora tienen Los dos iguales Una pierna Más grande Que la otra Van a tener Las dos iguales Los que Les falta un ojo Y todo eso El Señor Un cuerpo transformado Dios arregla La imperfección Va a ser perfecto Bendito sea el nombre De Jesucristo Porque para ese En ese camino Que nosotros vamos Hermano Edgar Camino a la perfección Amén Bendito Jehová Porque el perfecto No es que quiere decir Que yo tengo dos orejas Dos ojos Una boca Y las dos manos No Hay imperfecciones Hasta el hombre Más lindo De este planeta O la mujer Más preciosa De este mundo Hay imperfección Y hay un cuerpo También en pecado Amén Hasta que no venga Cristo Bendito sea el nombre Del Señor Ese cuerpo El Espíritu Santo No comienza A formarlo Gloria a Dios Santo A guiarlo A toda verdad Toda justicia Bendito el nombre De Jesucristo Ese día Nosotros venimos Hermano Edgar En caballos blancos Dice la Biblia Gloria a Dios ¿Sabes correr caballos? ¿Sabes montar caballos? No Entonces ¿Quién te va a enseñar? Dios Gloria a Dios Aleluya Hermano Edgar Por allá hay Un caballo blanco Bendito sea el nombre De Jesucristo Hermano Y esto va a ser así O sea Las personas Esto es algo precioso Hermano Esto es algo Que nosotros No tenemos Ni idea Porque yo Yo digo Yo digo esto Literalmente Vamos a caminar Por calles de oro Gloria a Dios Literalmente Gloria a Dios Y allí no pueden Entrar los pillos Porque si no Los botan de allá arriba A la vez que vean Un canto de oro Ellos van a coger Un martillo Y un cortafrío Van a llevarse un canto Gloria a Dios Son tan cabezones Que no se dan cuenta Que todo lo que hay Allá arriba Es de Dios Y es gratis Y es de los tuyos Porque Aleluya Gloria a Dios Bendito Jesús Esto es para gozarnos Hermano Son momentos Que uno Pues si Seremos Seremos tentados Una vez más Después de esos mil años Es algo hermano Que hay que estudiar La palabra del Señor Para entrar de lleno En esto Gloria a Dios Pero aquí Lo que queremos Dejarle saber al pueblo Que vamos a orar por usted Vamos a interceder Por usted Estamos en último Estamos en En momentos Que pronto La iglesia se va Yo hablé Con una señora Y le dije Que tal Si tu hijo Mañana No amanece aquí Ay Me vuelvo loca Me vuelvo loca No No me diga eso No quería ni imaginárselo Pues entonces Yo le dije Si ese niño No tiene pecado Y es el arrebatamiento De la iglesia Esta noche Acuérdate de esto Se fue con Cristo Gloria a Dios Se fue con Cristo Y tú Lamentablemente Te verás En la gran tribulación Gloria a Dios Donde dice Judas Vamos a darle lectura San Judas Gloria a nuestro Dios Donde está San Judas Si tu buscas Apocalipsis Le das rewind Ahí está San Judas Apocalipsis Es el penúltimo libro De la Biblia San Judas Medio hermano De Jesucristo Gloria a nuestro Dios Medio hermano Porque El papá De Jesús Es Jehová De los ejércitos Gloria a Dios Él envió a su hijo Entonces después De él Fue que entonces María Siguió Teniendo hijos Gloria a Dios Gloria a nuestro Dios Y hermanas también Tuve Gloria a Dios San Judas Verso 6 La palabra dice Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que abandonaron Su propia morada Los ha guardado Cuando tú guardas algo ¿Por qué? Lo tienes reservado ¿Verdad? Lo tienes reservado ¿Será que lo vas a usar En algún tiempo? Si yo guardo algo Es porque lo voy a usar Más tarde Bendito sea el nombre De Jesús Los ha guardado Bajo oscuridad En prisiones eternas Para el juicio Del gran día O sea Esos ángeles caídos Que no guardaron Su dignidad Dios los tiene Reservados Hay otras versiones Que dicen Reservados Y Y cuando uno Reserva algo Cuando llueve Y en mi casa Se va el agua Yo veo que viene el agua A lo mejor de la pluma Yo rapidito Hago una reserva O cuando llueve Está ahí una reserva Que en Puerto Rico Se usa mucho Encima de las casas Esa es la reserva De agua Entonces Estos ángeles caídos Están reservados Para el juicio Del gran día Gloria a Dios A la vez que La iglesia se vaya Dice la palabra Que Se va a desatar El enemigo De una manera Porque Hay un Todavía Hay algo Que aún lo detiene Bendito sea el nombre Del Señor Gloria a Dios Y es El Espíritu Santo Es la iglesia De Dios Que está predicando Su palabra Que todavía nosotros Le estamos diciendo Al pueblo Arrepiéntete hoy Hoy es tu noche Bendito sea el nombre De Jesús Este momento La hora que usted Está viendo este video Ahora es que usted Se puede arrepentir Delante de la presencia De Dios Y decirle Dios mío Yo creo Que tu hijo De Jesucristo Dice Hoy Si tú quieres Venir a los pies Del Señor Esta noche Y librarte De la ira Que vendrá Sobre el mundo Entero Como dice la palabra Bendito Jehová Tienes que Montarte en el barco Gloria a nuestro Dios Gloria a Dios Aleluya Ese Ese barco Esa arca Bendito Jehová Vamos a darle lectura Un poquito A Génesis Gloria a Dios Es que el tiempo Se va rápido Hermano Y estamos A las once y me A la Pronto En veinte minutos más Estaremos Si En veinte minutos más Este Gloria a nuestro Dios Así Génesis Verso Capítulo siete Vamos a darle Lectura ahí Para darle También Concluir Este 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 programa Gloria a Dios De bendición Así que si usted Necesita la oración Saludamos una vez más Al pastor Elías Roja Allá en Lluviadefuego.com Dios te bendiga Hermano Elías Tu familia Tu congregación Gloria a Dios Algún día vamos a estar Aquí compartiendo Ya sabe Cuando quiera Venir para acá El viernes que viene Tenemos una vigilia Donde varios hermanos Han confirmado Gloria a nuestro Dios Que van a estar con nosotros Aquí Tenemos el culto De De siete A nueve de la noche Nueve y media Y comenzamos la vigilia Dándole espacio También a los hermanos Que van a llegar Media hora Una hora de predicación Y yo sé que vamos a ver La gloria de Dios Vamos a estar aquí Vigilando Orando por los niños Que en el mes de octubre Van a estar por ahí Pidiendo Tricotric Que le llaman Y van a estar En octubre Que se visten Vamos a estar Orando Para que Dios Toque los padres Las madres De estos niños Bendito Jehová Y reprenda al diablo Y todas estas ataduras Satánicas Gloria a Dios Que van a ver En el mes que viene Bendito sea el nombre De Jesús El enemigo se manifiesta En ese mes Se manifiesta El enemigo La iglesia Tiene que orar La iglesia Tiene que interceder La iglesia Tiene que vigilar En estos tiempos Bendito Jehová Que no sabemos Cuáles son los planes De Satanás Por eso nosotros Tenemos que estar Intercediendo Y rompiendo Gloria a Dios En el yugo Del diablo A través de la oración Y el ayuno Todo último Viernes del mes Y me he visto solo Hermano Edgar Solito aquí Y a veces Mira a las dos de la mañana Me he ido a pie Y lo digo Para la gloria de Dios Para los hermanos Porque las cosas Del Señor Hermano Hay que Son sufridas Pero gozosas A la misma vez Porque no vamos a ver No vamos a ver La ira Que vendrá Sobre el mundo entero Los que están calientitos En el espíritu Se van Bendito Jehová Así que hermano Lía Cuando quiera compartir Yo sé que me dijiste Un sábado Pero que Cuando usted quiera Hermano Arranque para acá Me llama Bendito Jehová Y así también Nos gozamos En el Señor Gloria a Dios Y compartimos por acá Hay poder En nuestro Señor Vamos a leer En Génesis Capítulo 7 Dándole Culminando Este Este programa Gloria a Dios Donde Y estos son Los momentos Que están A punto De suceder Pero En una vida Espiritual Gloria a Dios Y es la Aquí vamos a estar viendo Gloria a Dios Lo que es la El arrebatamiento De la iglesia Dijo Jehová Vamos a leer La palabra en el nombre Del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dijo luego Jehová A Noé Entra tú Y toda tu casa En el arca Porque a ti He visto justo Delante de mí En esta generación Gloria a Dios De todo animal Limpio Tomarás Más de los animales Que no son limpios Una pareja El macho Y su hembra También De las aves De los cielos Siete parejas Macho Y hembra Para Conservar Viva La especie Sobre La faz De la tierra Porque Pasados Aún Siete días Yo haré Llover Sobre la tierra Cuarenta días Y cuarenta noches Y raeré Sobre la faz De la tierra A todo ser Viviente Que hice Ahora Yo no sé Si el que está Escuchando El amigo Que está Escuchando En estos momentos Cree En lo que pasó En lo que dijo Aquí el Señor Que pasó Si usted cree Que hubo un diluvio En la tierra Y antes El verso 6 Dice que había Gigantes Que había Gigantes Gloria a Dios Y esos gigantes Cuando hubo Este diluvio La tierra Se puso blandita Y estos gigantes Murieron Y como eran pesados Se hundieron Dentro de la tierra Gloria a Dios Ahora En estos tiempos Hay varios Como que se llaman Arqueólogos Algo así Que bregan con la tierra Como yo no soy tan sabio Gloria a Dios Aquí el sabio Se llama Jesús de Nazaret Jehová de los ejércitos Gloria a Dios Que le falte sabiduría Dice la Biblia Que se la pida a él Gloria a Dios Entonces Esta Esta gente Excavando la tierra En diferentes partes Del mundo Han sacado unos huesos Que son más grandes Que este building Wow Uno de los más grandes Medía 36 pies Gloria a Dios 36 Según la historia Goliat Solamente De altura Era 9 pies Ok El rey Og Medía Algunos 20 y pico De pies de altura O sea Nosotros estamos En un segundo piso Ese gigante Nos podía Y la cabeza De esa gente Eran enormes Desde el piso Los pies de él La cabeza La podía sacar Por aquí Tu te imaginas Una persona Que nos mire En este segundo piso Por esa ventana Nos vamos a asustar Si Yo creo que si Estos gigantes Han llegado A un A un cataclismo A un derramamiento De sangre En este mundo Hermano Que se comían Los seres vivientes Se comía La gente humana Acabaron con los árboles Con las frutas Con todo lo que había En el planeta tierra O sea La sangre que habla La Biblia Que estaba siendo derramada No era porque Los humanos Estaban con las espadas Apoyándose los dedos Ni sacándose la sangre Porque eran de diabetes No La sangre derramada Era porque Se estaban acabando Unos con otros Se estaban matando Y estos gigantes También estaban Arrasando El planeta tierra Una persona así De grande Camina de aquí A conérico Facilito Va yogueando Por ahí Va yogueando Le pasa los cajos Y los cajos 80 millas Y ya es yogueando O sea hermano Nosotros a veces Tenemos la palabra aquí Pero no Ponemos nosotros No nos vamos A esos tiempos Gloria a Dios Y por eso La palabra dice Escudriñar Las escrituras El antiguo testamento Te habla claro De Jesucristo Por eso Jesucristo dice Que escudriñe Las escrituras Porque ellas Dan testimonio De mí Y encontraremos La vida eterna Gloria a Dios Y todo esto Esta arca Que preparó Que Dios le mandó A Noé A preparar Y que entrara A él Y su familia Esa arca Hoy es Jesucristo Bendito sea El nombre del Señor Y todo aquel Que no reciba a Cristo Como su único Y exclusivo salvador En estos tiempos Lamentablemente El que no confiese A Jesucristo Y reciba a Cristo Como su único Y exclusivo salvador De su alma No está en el arca Está fuera del arca Y así hay mucho Allá afuera Hay mucho templo Como estuvimos hablando En el principio Que están Eh Eh Como te digo Abandonados Muchos templos Con hierba Alrededor Que necesitan Chapodearlo Y volver otra vez A Cristo Bendito sea el nombre De Jesús Porque este es el templo Del Espíritu Santo Nuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Bendito sea el nombre Del Señor Y tenemos que estar Bien con Dios Porque todo aquel Que esté tibio Dice la palabra Será vomitado Gloria a Dios Ellos Piensan que me voy Me voy Me voy Y de momento Caen al piso Fueron abomitados Ajá Y este Y este Lo que está pasando Que yo estoy Escuchando muchos Rumores Este Sin mencionar Nombres Bendito Jesús Pero En la radio Este Están La gente Están como los raperos Que se tiran Se tiran Si se tiran Y este En los altares Se están tirando Tú sabes Hay mucha competencia Y Dios Tú sabes Dios Dios no murió Por nosotros Para Con Con Este Para hacer competencia Cuando Jesús Estaba cogiendo La cruz Él no Él no Este No miró Para atrás Él Él murió Él lo hizo Por nosotros Gloria a Dios No 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 para Tener Fama Bendito Si a tu Y Pues Es lo que está pasando La gente Mucha competencia Y este La gente Tirándose Este Este Predicando Pero no viviendo La palabra La palabra Dice La palabra Me dice A mí Que la única Manera Que tú te puedes Divorciar Es Si tu pareja Es infiel Pero Nunca te dice Que te recase Otra vez Y Está pasando eso Mucha gente Casándose otra vez Y como 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 Paul dice Que eso está en la Biblia Que Jesús Dijo Que estamos en los tiempos Como de Noé Que la gente Se están casando Y Recasando otra vez Y Y Dios Dios no va con eso Porque Dios Él es esposo De la iglesia Y Él no se va a divorciar Con nosotros Para casarse Con Satanás Bendito sea Gloria a Dios Aleluya Hermano Yo te voy a dar Un testimonio ¿Verdad? Este A mí llegó Un Un diácono Y Y fue donde A mí me dijo ¿Sabes qué? Yo Me voy a dejar De mi esposa ¿Pero por qué? Es que Ella era delgada Cuando yo la conocí Mira como se ha puesto Me dijo Pero Yo me quedé Y hermano Yo me quedé De verdad Yo me quedé Anonadado Por las palabras Que este hombre Estaba diciendo Gloria a Dios Y Y yo mira Hasta el día de hoy Estoy diciendo Porque oigo El varón Que está diciendo esto Pero nosotros Anterior a lo que tú dijiste Que hay gente Que se está tirando De las radios Y los altares Pero la palabra dice Que por cada palabra Ociosa Que salga De nuestra boca El hombre Le va a dar cuenta A Dios Gloria a Dios El hombre Le va a dar cuenta A Dios Si esa predica Viene de parte De Dios O viene de parte Del hombre El que la está Predicando Y Dios Lo sabe Bendito sea el nombre De Jesucristo Nosotros estamos aquí Hermanos Para exhortarnos Los unos a los otros Por la palabra Gloria a nuestro Dios Y este hombre Que Este diácono Que me dijo así De verdad Que a la vez Que él se expresó De esta manera Yo no sé Pero yo lo reprendí Yo lo reprendí Y estaba muy mal De parte de él Porque hermanos Eso no lo apoya La Biblia La Biblia no dice eso La Biblia dice Lo que Dios unió No lo separe el hombre Gloria a nuestro Dios Eso usted tiene que amarla No importa Como se ponga Bendito Jehová Si se enferma Como dice Cuando uno se casa Que dice En la enfermedad En la riqueza En la pobreza En todo hermano Esto empalga a todo Cuando yo me enferme De los nervios Que me fui corriendo Por la militar Para abajo Que a mi Mira yo parecía El hombre Como se llama Flash 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 Ay santo Dios Iba flasheando Bendito Jehová Y entonces Por allá un carro Me dio un cantazo Gloria a Dios Me levanto En una En una En una ambulancia Me están dando CPR Y dándome electricidad Pum Pum Me traen para atrás La vida Lo primero que yo vi Fue una luz Y era Yo estaba dentro De la ambulancia Y yo veo la luz De la ambulancia Que vino para atrás Ok Gloria a Dios Voy camino al hospital Con la cabeza Jaja Toda la cara Botando Bajándome la sangre Esto fue algo hermano Que allá me hicieron Todos los exámenes Habidos Y por haber Este testimonio Yo se lo conté A Tom Al chino Yo se lo conté A él Tú estuviste ahí ¿Qué pasa? Llego al hospital Y allí está El pastor Llegó mi mamá Llegó mi esposa Y mi esposa decía Ay Dios mío ¿Pero qué yo voy a hacer Ahora con este hombre loco? Decía ella Y el pastor le decía Hermana Ahora es cuando Él más te necesita Hermana Ahora es cuando Más te necesita Le decía Pero mi esposa hermano Nosotros con dos niñas Acabando ¿Verdad? Una tenía algunos Cinco años La otra tenía Algunos dos o tres Y gloria a Dios Que mira He visto la gloria de Dios He visto crecer conmigo Una tiene 22 ahora La otra tiene 19 Ya se me casó Y le doy gracias a Dios Que tienen el temor del Señor Y aunque no están aquí En el ministerio conmigo Porque los pastores Han visto El sacrificio mío Como yo he acogido De iglesia en iglesia Con los bultos Llevando las cámaras Y todo Dios me hizo el llamado a mí No fue a mi esposa No fue ¿Tú me entiendes? Yo sé que ellas son parte de esto Cuando yo estoy en el hospital Los hermanos le dan Una palabra de aliento De fe De esperanza A mi esposa Aleluya Ella me cuidó Cuando yo me enfermé Ella me cuidó Me atendió Dejó su trabajo Y yo estoy muy bien agradecido De verdad Y no sé cómo pagarte Maribel Andrade Si yo sé que tú estás viendo En estos momentos Ella nos escribe en el chat A veces está en la casa Y siempre está escuchando Y viéndonos Estoy bien agradecido Por todo lo que tú has hecho Por mí Lo digo Mira internacionalmente Gloria a nuestro Dios Tengo una mujer Que de verdad Este Dios Se la pedí al Señor Se la pedí al Señor Y Dios me la dio De temprana edad Amén 15 y 14 años Gloria a Dios Y este Yo quería decir Tú sabes Que la palabra dice Que Dios odia el divorcio Lo dice en Malaquía Y Pues si tu pareja O El Esposo y esposa Este Si son fiel Y ustedes se van a divorciar Bendito Jesús Recuérdate esto Que si sona en la trompeta El que se va a divorciar Es Jehová Aleluya Gloria a Dios Santo Y este Mira, mira, mira Cómo es la cosa Yo estaba andando hoy Y yo decía A mi mente Cuando mi esposa Me sea fiel Que Dios me prometió Yo me había Viese como Santo Jesús Yo estoy casado Pero me voy Como a casar otra vez Que yo Que yo planificaba Ser como otro Estoy casado No estoy divorciado Pero iba a planificar Otro casamiento Y este Este Me recordé Como dicen los predicadores Que nosotros somos la novia El día que nos casamos Cuando nos vamos para allá Y tú sabes por qué Dios no se va a casar Ahora Porque cuando Los casamos De Dios en el cielo Va a ser de verdad No va a ser Ninguna Infelidad Ninguna Arruga Ni mancha Va a ser Dios dice Que no se va a recordar De nada Y no podemos recordarnos De nada Y por eso que Jesús dice Que tenemos que perdonar Porque Jesús dijo Él estará con nosotros Hasta el fin del mundo Y si Él dijo eso Tenemos que tener cuidado Y si tú dices Y si tú dices En tu corazón Oh Este está murmurando No No diga eso Gracias Espíritu Santo Por acollirme Tú le dices Por los evangelistas Dios bendiga al pastor Elías Rojas Su esposa Todos los hermanos También que también Entran a Lluvia de fuego Punto com Y para eso estamos Hermano Mira Para unirnos Bendito sea el nombre De Jesús Dios respeta La unión Hasta con los pecadores Gloria a Dios Aleluya Allá habían aquellos Haciendo la torre De Babel Y el Señor Se pusieron de acuerdo Y iban haciendo La torre Gloria a Dios Y el Señor dijo Pero ven acá Estos se han puesto De acuerdo en algo Gloria a Dios Y entonces tuvo que Intervenir Gloria a Dios Cambiando las lenguas De ahí que salieron Los chinos Y todas estas lenguas Que no hablamos Porque yo hablo En inglés y español Gloria a Dios Pero estas lenguas Todas las lenguas Hasta la hindú Y todo eso Pero ahí estaban todos En la torre de Babel Dios respeta la unión Y cuando son los hijos De él Que se unen a hacer algo El diablo tiembla Porque Dios Le va a dar el permiso Para que hagan Lo que ellos Vayan a hacer Gloria a Dios Dios va a proveer Dios va a permitir Dios va a Que la voluntad De Dios Se haga En los hijos De él Bendito sea el nombre Del Señor Y Dios va a permitir Que cosas Preciosas Maravillosas De bendición Lleguen A las vidas De los hermanos Que se unen Pero aquellos Que están en contienda Que son hipócritas Que son hermanos Gente que Hablan a tus espaldas Dios Ellos se creen Que Dios No los está Gardeando Como los de la NBA Gardean Que se están acabando Los últimos minutos Así está El enemigo Y el Señor Nos está Gardeando En estos tiempos Gloria a Dios Dios conoce Dios conoce Tu corazón Y si en estos momentos Tú quieres recibir Al Señor Como tu único Y exclusivo Salvador Repite esta oración Con nosotros Bendito Jehová Gloria a Dios Esta oración De fe Escribirá tu nombre En el libro De la vida Bendito sea el nombre Del Señor Y en esta hora Tú Y tu casa Servirán a Jehová Amén Gloria a Dios Todos los matrimonios Que están en contienda Que están peleándose Que son infiel Amén Tú sabes lo que es Una eternidad En el infierno Yo no lo quiero saber Yo quiero saber Lo que es Una eternidad En vida eterna Gloria a Dios En el reino De los cielos Gloria a Dios Donde se están preparando Las bodas del cordero Gloria a Dios Gloria a nuestro Dios Y sabrá Dios Si ya están preparados Santo Porque el Señor Lo dijo Me voy Pero no los dejo solos Enviaré el Consolador El Espíritu Santo Santo Jehová Me voy Donde yo esté Ustedes también estarán Que se fue A prepararnos Morada Gloria a Dios Aleluya Tú te imaginas La mansión Que tú tendrás En el cielo Gloria a Dios Santo Hay poderes Nuestros seres Por eso Al Señor Jesucristo Viene del cielo Estuvo con nosotros En la tierra No le importó Recostar su cabeza Encima de una piedra Amén No le importó Gloria a Dios Porque él sabía Que allá arriba Él tenía Y para el lugar De donde él venía Iba a estar Mucho Él sabía Gloria a Dios Se humilló Hasta los humos Se despojó De todo lo que tenía Para venir aquí A morir por ti Gloria a Dios A derramar su sangre A recibir latigazos Gloria a Dios Y tú No quieres venir A Cristo Aquellos que quieran Recibir al Señor En esta hora Que están Completamente Diga Que vale Un cigarrillo Por lo que hizo Jesucristo por mí Que vale Una lata de cerveza Por lo que hizo Jesucristo por ti Gloria a Dios Un tabaco De marihuana Gloria Droga De la calle Bendito sea el nombre De Jesús Padre y discoteca Fornicación Malas palabras Bendito sea el nombre De Jesucristo Abandono de familia Santo de Israel Ven a los pies del Señor En esta hora Para que tu nombre Y te vamos a conocer Porque a través de este video Que usted está viendo Usted Nos va a ver en el cielo Y esto es confirmado Yo lo creo que es así Santo Jehová Usted hermano Edgar Tendrá su nombre nuevo En una piedrecita Dice la Biblia Gloria a Dios Gracias Y yo tendré el mío En una piedrecita Dice la palabra Santo Jehová Y también el Señor Jesucristo Dice la palabra Que tendrá su nombre nuevo ¿Tú sabes por qué? Porque la gente Le van a decir Yo me Ahora me pongo a pensar No sé si es verdad Pero la gente Le van a decir Jesús Y él le va a decir Yo no me llamo así Yo tengo un nombre nuevo Y no te conozco Como dice la palabra Que él va a decir Que no nos conoce Si murimos en delito Y en el pecado Aleluya Gloria a Dios Gloria a nuestro Dios Dios le bendiga Amén Vamos de camino Dios te bendiga Ya estás saliendo de aquí Aleluya Ya vamos saliendo Amén Gloria a Dios Amén Le damos gracias A nuestro Dios Repite esta oración Conmigo Amén Dile Padre celestial Vengo delante De tu presencia Pidiéndote Padre amado Que tú me perdones Señor Reconozco Que soy un pecador Una pecadora Si Señor Lávame con tu sangre Aquella derramada La cruz del Calvario Si Señor Borra todos mis pecados Arrójalos En las profundidades Del mar Y nunca más Te acuerdes de ellos Díselo Díselo Dile Escribe mi nombre En el libro de la vida Si Señor Dice tu palabra Que si mis pecados Son rojos Como el escarnecí Tú los conviertes Blanco Como blanca lana Te pedimos Padre celestial En el nombre de Jesús Dile Sellame Con tu espíritu Santo y fuego Ahora 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 Levanta tus manos Y dale la gloria A Dios Dile Gracias Señor Dile Dile Gracias Señor Por borrar mis pecados Por escribir mi nombre En el libro de la vida Dile Gracias Señor Por sellarme Con tu espíritu Santo y fuego Ahora te pedimos Señor Que tu espíritu Santo guíe esta alma A toda verdad Toda justicia Si Señor A una iglesia De sana enseñanza De sana doctrina Donde se predique la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Te pedimos por ella Jehová En el nombre De Jesús De Nazaret Si tú has hecho Esta oración De fe Con nosotros Bendito Jehová Tenlo por seguro Que tu nombre Está escrito En el libro De la vida Llámanos Escríbenos A este número Que aparece en pantalla 857-615-2873 Amén 2873 857-615-2873 Para entonces Nosotros Enviarte literatura Para decirte Saber de ti Donde tú estás Enviarte a una iglesia De sana enseñanza Lo hemos hecho Con gente en Colombia Una maestra Bendito sea el nombre De Jesús De un colegio católico Recibe a Jesús Como su único Y exclusivo salvador Llora A través del teléfono Bendito Jehová Y nos dice Donde me congrego Donde me congrego Bendito Jehová Ahí le dimos Los números De David Diamond Bendito sea el nombre De Jesucristo Le dimos información De donde ella estaba En las iglesias Por allí Cerca de su casa Y fue de bendición Sentimos la gloria De Dios Y estos testimonios Son los que hay que Darle al pueblo Porque hermano Lo que tú hagas Lo que tú hagas En secreto Dios te va a recompensar En público Gloria a nuestro Dios Así que firmen el Señor Firmen el Señor Que tus palabras Sean palabras De autoridad Gloria a nuestro Dios Como las que hablamos Como las que hablaba Nuestro Señor Jesucristo Que la gente Y el diablo Y el diablo Te escuchen de una vez Y también a través de Principios De Dolores Punto Dios de esperanza Y de vida eterna Saludos Dios bendiga A todos los hermanos En Cristo En el Señor Nos despedimos De este lugar Padre amado En estos momentos Pero no de tu presencia Sana al que está enfermo Liberta al que está cautivo Paseate por las salas De emergencia Sala de operación Paseate Padre amado Por los hospitales Psiquiátrico Paseate Jehová Mira y atiende Padre celestial Ese pecador Que está en la cárcel Padre amado Un pecador arrepentido Dice tu palabra Que tu escuchas La oración De un pecador arrepentido Glorificate De gran manera Jehová En el nombre De tu Hijo Jesucristo En esas almas Los presos Los que están pasando Por una depresión Los que no se conocen Que le crece la barba Y no sabe Quienes son Te pedimos Que tu los liberte En el nombre de Jesús Enviamos tu palabra Como aquel centurión dijo Solo envía tu palabra Y mi criado sanará Enviamos tu palabra Jesús de Nazaret Para todos aquellos Que estén enfermos Jehová Sanen en esta hora En el nombre Poderoso De Jesús de Nazaret Amén Y amén Se despide una vez más El hermano Paul Méndez Y el hermano Edgar Colón De aquí de Postrenotiempo.com Amén Dios les bendiga Y Dios les guarde Póngale ahí Share a la página Los videos Y entra a Youtube.com Para que se goce De otras predicaciones Que han pasado Por este ministerio Una vez más Dios te bendiga Pastor Elías Roja Toda la familia Roja allá En Rhode Island Gloria a nuestro Dios Los pastores Evangelistas Misioneros Gloria a Dios Gloria a Dios Que apoyan Este ministerio Y que se identifican En nuestro chat Y enviándonos también Correos electrónicos Dios les bendiga Y Dios les guarde Amén Gloria a nuestro Dios Aleluya Hay poder en Cristo Gloria 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 Si olvidas De sus heridas Santo Dime Cómo hablar De amor Cómo hablar De amor Si olvidamos Las heridas Del que fue Crucificado En la cruz Es imposible Hablar de amor